¡Acabe con ellos, Mr. Pool! Es hora de hacer las putas chimichangas. No es común que un tipo te desfigure, destruya tu cordura, secuestre a la futura mamá de tus hijos y sea responsable de cuatro de los cinco peores momentos de tu vida. Digamos que esto empieza a parecerse mucho a la Navidad. Oye, ¿dónde está tu mochila? Mandú, ¿estás bien? Deje un mensaje. Que tenga buen día. ¡Ay, no mames! Bueno, lo haré a la antigüita. Con dos espadas y máximo esfuerzo. Música, por favor. ¡Wade Wilson! ¡¿Cómo me llamo?! ¡Uh, te lo voy a deletrear, puto! Tráemelo. ¿Aterrizaje de superhéroe? Hará un aterrizaje de superhéroe. ¿Ya lo verán? ¡Uh! ¡Aterrizaje de superhéroe! Es pésimo para las rodillas. Y muy impráctico. Todos lo hacen. Eres muy hermosa, pero me estoy guardando para Francis. Por eso te traje esta lata. Yo prefiero no golpear a una mujer. Por favor. ¡No! Quise decir... ¿Por eso la traje a ella? Ah, no. Tú termina de tuitear. En un momento te atendemos. ¿Sí? ¿Listo? Hashtagéalo. ¡Ataca, tigre! ¡Ay, pobre de aquel que la presione para cojérsela sin hablarle bonito! ¿Así lo quieren? ¡Fuego! ¡Aaah! 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 Gracias.